informó que en lo que va corrido del año han sido capturadas 194 personas cometiendo robos en Transmilenio. Las autoridades afirmaron que los controles en el sistema serán reforzados. Según las autoridades, gracias a los controles ejercidos en Transmilenio, también han sido capturadas 27 personas por falsedad en documento público. Los cuales los utilizan de forma falsificada y estos controles se van a seguir continuar con el personal de Migración Colombia, donde estamos llevando a cabo estos planes y el plan se denomina Plan 2020. Por el incumplimiento de las medidas sanitarias dentro del sistema masivo, han sido impuestos 10.500 comparendos. Vamos a llevar a cabo unos controles más estrictos, especialmente en lo que corresponde a la utilización del tapabocas. Recordemos que entramos a una nueva era de Bogotá, donde es importante destacar ese comportamiento de disciplina social que debe tener cada ciudadano que ingresa al sistema. La idea es que nos podamos respetar la vida en este momento, ya que el pico ha bajado un poquito, pero no nos podemos descuidar. La policía reiteró que continuará con los controles al cumplimiento de estas medidas y fortalecerá el trabajo preventivo en las estaciones. Gracias. Gracias. Gracias.